Colectivo Memoria Sur y Radio Universidad Austral de Chile presentan 50 relatos, radioteatros para la memoria chilena Soy Bernarda Rosalba Vera Contardo o Bernardita como todos me conocen desde pequeña Me desempeño como profesora de la Escuela de Puerto Fui Donde doy lo mejor de mí a los preciosos y preciosas niñas de este lugar del sur profundo de Chile Tengo 27 años y una pequeña, hermosa y amada hija Además de mi trabajo como profesora, milito en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria E integro también el Movimiento Campesino Revolucionario He participado activamente con los trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli Lugar en donde me junté con mis compañeros para el día 11 de septiembre del 73 Con la idea de organizarnos y dar una respuesta a la resistencia inmediata al golpe militar Fui acusada del frustrado asalto del retene en el Tume y me buscan intensamente por la fuerza represiva Allanaron a toda la comunidad, se llevaron a muchos compañeros y trabajadores presos Los que eran paseados por los retenes de la zona, torturados y luego encarcelados en Valdivia La verdad es que no estábamos preparados para enfrentar tanta represión por aire y por tierra Me persiguieron y acosaron Un testigo dice que me tomaron detenida el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafun Por efectivos de la FACH, los que pertenecían al grupo 3 de helicópteros Maquehue de Temuco Dos días antes de mi detención en la zona de Panguipulli, en el Tume, Chosuguenco Se había iniciado un vasto operativo de militares, efectivos de la Fuerza Aérea y de Carabineros La 11 de septiembre de 1973, esta Junta asume el mando supremo de la Nación Con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada Y se acuerda, designar al general de ejército, don Augusto Pinochet Ugarte Como presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo Mientras tanto, la prensa cómplice golpista informaba día a día sobre la búsqueda de los extremistas Donde me nombraban escribiendo La Bernarda huye acosada por hambre y enfermedades La autoridad militar, al más alto nivel de la zona, informaba del resultado de los operativos Señalando de manera triunfante el número de detenidos El mismo día, 10 de octubre, tomaron detenidos y fueron torturados otras 15 personas En la zona de Liquiñe, perteneciente al complejo maderero y forestal de Panguipulli Un testigo señala que por orden de militares, alrededor de las 12 de la madrugada Parte del grupo fue trasladado hasta el puente de Villarrica, sobre el río Tolten Lugar en que les hicieron bajarse Siendo fusilados y lanzados al río Nunca más se supo de ninguna de las personas detenidas ese día 10 de octubre de 1973 Bernarda Rosalba Vera Contardo Todos y todas somos aún detenidas desaparecidas Careciendo de una versión oficial de parte de las fuerzas militares sobre lo sucedido Bernarda Vera o Bernardita Tomada hija, te sigue buscando Todos te extrañamos Ya no sigues caminando por esos senderos húmedos Ni enseñando de nuestra accidentada geografía a esos niños de la nieve y la montaña Tal vez, estás mirando desde arriba Las copas de esos árboles milenarios O quizá, en el fondo de ese río donde caíste Se fundieron tus huesos Con las raíces de un corcolén Que creció allí mismo donde te asesinaron Bernadita Mujer resistente Luchadora Valiente Colectivo Memoria Sur y Radio Universidad Austral de Chile presentan 50 relatos Radioteatros para la memoria chilena Mujer resistente 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 Gracias por ver el video.